En realidad el Plan AUNOL se lo ha dejado como un punto especial para un extraordinario el día 13 de este mes. Porque pensamos que deberían de ser presentados también a través de los gerentes, el gerente general y las demás gerencias, una explicación, una fundamentación en cuanto a los montos que se han considerado por cada uno de los áreas del gobierno regional. Toda vez que pensamos y estamos seguros de que debe haber una linearidad entre el plan de desarrollo regional, las políticas que están consideradas en el plan y además también con lo que se está planteando desde la propia presidencia, dándole énfasis al tema agropecuario, al tema ambiental, al tema de turismo, que nos permita a nosotros contrarrestar lo que estamos viviendo en este momento en el tema de la protección de los recursos naturales. También aprobaron la transferencia presupuestal a algunas municipalidades para hacer algunos proyectos. Sí, más o menos por un monto de 13 millones se ha hecho la aprobación de transferencia para diversas municipalidades. En este caso estamos hablando de Chilete, en Contumazá, de La Pacha, en Chota, también para el caso de los distritos de otras provincias, para que puedan, de Salendín inclusive, para que se puedan hacer obras de agua y saneamiento especialmente. La observación que se ha hecho por parte de los consejeros está en que el hecho de que estas transferencias estarán condicionadas a tener que considerar la parte de supervisión de las obras, este presupuesto debe quedar en el gobierno regional para que el gobierno regional sea quien supervise la ejecución de las mismas, de tal manera que así se podrían garantizar su ejecución de acuerdo a como está requerido. Porque hay municipios a los cuales se les ha transferido el año pasado, por ejemplo, y no han realizado las obras que corresponden, sino que ese presupuesto lo están utilizando para otras cosas, de manera que ahí nos van a crear también un problema. O sea, con la supervisión a cargo del gobierno regional se garantiza de que esa obra se ejecute, tal como consta en los expedientes técnicos y para la que ha sido destinada. Claro, porque el convenio debe ser también bien contundente, ¿no? En el convenio tendría que especificarse que ese dinero va a tener que ser ejecutado en las obras que están en los expedientes técnicos. Pero se entiende que esa obra tiene un tiempo de ejecución, entonces esperamos que esa obra concluya en el tiempo que está programada, en los plazos establecidos, pero debe constar eso en el mismo convenio. Correcto. De manera que solamente así nos vamos a poder garantizar que el dinero, ese presupuesto es bien utilizado. Correcto.